La turca que está en el palo número 2, en el Ciprianero, allí por el palo 4, se va, se va, se va, se va, se va, la patada señores, ahí está ahora sí la turca, la cola como plumero, me lo le había parado de brazos, yo me lo le había chocada y bueno, bueno, ganó la turca. Vamos a mover como de los cajones, señoras y señores, Gabriel Anday, el joven de Conesa, que anda con su sueño de filiente, que le saca de las venas, ahí está, con Dios, señoras y señores, vamos, vamos Gabriel viejo nomás, gente hemos visto en varias de estas, ahí va bien sentadito el hombre, lo lleva, y luego con la lupa y se va ganando, ganando el tiempo de pinetera, Gabrielito Anday. Perfumando la luna con esa noche de fiesta. Ahí apareció, Gabriel, ¿cómo es eso? ¿Todo bien? Estamos, se va el 3, se va el 3, señores, Bautista, Lali, toda la suerte, hermano. Ahí está, lo tocó por el corte y lo convivió cerquita, lo convivió cerquita el caretas, señoras y señores de los callejeros, que se va medio en un galopón largo, unos saltos cortos, y el hombre prendidito arriba cumpliendo con su... Y ahora me saco la gorra y en mi cabeza aparecen las bolas de un cartero moro. ¡Ahí salió, señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ah, abuelita que tenés años, echan con todo! ¡Adián Boranga, de los pagos de Castello y de tira a Revenque y a Revenque y después le lo fue el parado! ¡Y eso! ¡Claro, Agustín Ramírez! De Santa Rosa a la Pampa en el chupete, señores. ¡Adiós, señores! ¡El chupete! ¡Ahí está el marciano! ¡Lleve negro que lo va a ganar también! ¡Ahí estamos! ¡Martilla Fuentes, poderoso en la boca, el mestizo, el chico está de a caballo, el tira a Revenque y bueno! ¡Ahí estaba con Agustín Ramírez! ¡Dejame hacerle una cruz por acá! ¡Gracias! ¡Siento como si andara una cosa rara dentro de mí! ¡Adiós, que quiere decir tigre, ¿no? ¡Nahuel Guapi! ¡Lago el tigre! ¿Dónde está el hombre que me vendió el módulo? ¡Entraron los guachiturros a tocar la guitarra! ¡Sanio, señores! ¡Ay, lo tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Avontonó la lupa! ¡Epa! ¡De galope desparejo este! Este lucho para Jesús María 2017. Las tropechas entabladas que van al mediodía, se va al palo número 2. ¡Atención! ¡No la gorra es colorada! ¡Lo agarró! ¡Ay, qué camorra! ¡Le va a echar ese muchachito! ¡Se quedó que va a campero! ¡Se escorren los jurados, el fotógrafo! ¡Y quiere gatillar otra más! ¡Sí, no lo agarró más! ¡Muy buena cosa, paisanos! ¡Bueno! ¡Adiós, no pasamos! ¡Pero el aplauso y quién se lo saca! ¡El aplauso y quién se lo saca! ¡A Gonzalo García de La Pampa, che! ¡Gonzalo García de La Pampa! ¡No de gusto! ¡Hizo kilómetros y kilómetros el hombre! ¡Sólo nombrándote! ¡En la noche más noche! ¡Dice el lucero que te hallaré! ¡En la noche más noche! ¡Dice el lucero que te hallaré! ¡Al amor, no lo hagas llorar, hermano! ¡Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal! ¡Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal! ¡Que número tres! ¡Le tocó en azulejo a la chamarrita! ¡Se llama una petiza azulejana prendida la panza al salto de coladura! ¡Se enojó con los chocos! ¡Está muy bueno! ¡La tuvo que ver de abajo! ¡La tuvo que ver de abajo! ¡Sobre el domo de la reservada! ¡Que tranquila, como si nada! ¡La Noelia engancha a Mau! ¡Una moda! ¡Una moda que ha educado Germán! ¡Y está palenqueada! ¡Y no la abroja por nada! ¡Y le puedo asegurar! ¡Ay, no podemos hacerle andar! Yo encontré esta chacarera venando en los arenales por un croyo barranqueño que ya no hay ver los cumbiales. La distancia está expuesto a las manos, Franco con una paloma, cuidado con un chumero. Y en ese avión el campeón resalta la acción maizana, el criollo Eustacio Mairana que se añade y salió el palo 3. A ver qué es lo que pasa con Fernando Lima, le va quedando con todo un reflejo machito, digo. Oh machito, ché, digo, el hombre que camina derechito. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo, y en tus lagrimitas... ¡Dale a caballo, franquito, eh! ¡Nos vamos con dos más chicos! Marenque número 2, ahí está, Pavón representa. Sí señores, Cruzó, Cruzó Revenque, Osmar, lo está pidiendo, lo está pidiendo el bingo de Germán Dímer. Guarda que son las dos novedades últimas del ruedo. De esta tardecita campera, de esta tardecita campera, y este día completo que hemos vivido, falló como estrellereando guana cuando agache la cabeza que se va a poner complicado, pero no. ¡Lo hacemos loco a cinco homas! ¡Quieren defender el apellido! ¡Quieren seguir el camino de su viejo! Y queda el brazo de los apaginadores, ahí está. Señores, es bien chantero, por eso no hago revuelo. Y mirando para el cielo, pienso, si no nos pierden la huella, que debe haber una estrella mirando, que es su abuelo. Señores, se va, se va Rosito Chico, atención. Lo tenemos a Santiago, en el costero, eh. Guarda a Santiago, que hay que ser más que el otro, que tuvo un mal a ser, pero le cae el perro cayó el fineteando, eh. Se va, se cierra la rueda de los petillos, salió a Santiago Rosito. Tocayo re groto y macaco en la garganta, mirá, se enojó, pero Santiago lo sigue. Los peleados grandes, va a ser buena, lo coche un poco. No baja, no baja el animal, al hombre. Ya me voy, ya me estoy yendo, a Spice o más a la mina. Quien sabe, ya nunca vuelva a contemplar su sanidad. Barra, gente, tierra querida, te dejo mi chacarera. Pidita, llama el congacho y hay que se va a campo afuera. Y el tercer premio es para Gabriel Alday. Seguramente que debe ser de Conesa, Alday, eh. El hijo de Pedro. El hijo de Pedro, bien. Quiero ser la luz de tu mirada al despertar. Quedarme en tus ojos dentro de tu corazón. Para nombrarte con mi voz y no sentir nunca el adiós. Saberte mía, mía. Para nombrarte con mi voz. El segundo premio, el segundo premio es para Néstor Ramírez. En Los Petizos. Perfuma, el patio, guitarra y estrellas. Y una samba muy cerca del corazón me habla de ella. Primer premio en la categoría Petizos, Los Callejeros. Atención, es para Gonzalo García el primer premio en la categoría Grupa. Si una noche alegre con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Todo lo que necesita para su auto. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Trabajamos con las mejores marcas y somos representantes en la zona de Corvette. Repuestos, trigo, teléfono 44 4092. Fax 44 4093. Celular 15 42 43 61. Repuestos, trigo, te esperan Ramos Mejía 166. Fabián Jiménez, artesanías en acero inoxidable. Frenos, argollas, estribos, espuelas, cencerros, venta y reparación. Contactate con Fabián al 22 45 50 55 82. Si no te estamos esperando en Pampa 602 de la ciudad de Dolores. Omar Rodríguez, servicios rurales, fumigaciones, trabajos en palas, siembra gruesa y fina, fertilización, desmalezado, Omar Rodríguez, celular 22 45 47 86 61. Talabartería, el barba, marroquinería fina, artículos regionales, cuchillería, platería, pedido en plata y oro. Local, en Juan B. Justo 1823, Mar del Plata y en todas las fiestas del país. Teléfono 0223 480 88 37. Teléfono celular 0223 15 51 38 103. Talabartería, el barba. ¿Qué estás buscando? Anda a casa Pusanzini, todo en ferretería. Además, reparación en motoguadañas, motosierra, taladro, picana, grupo electrógeno, motobomba, amoladora, cortadora de césped, hidrolavadora. También tenemos línea completa solar de calefones y pantalla para generar luz. Somos representantes de Estil, Usbarna, Villa Bosch, The Wall, Stanley, Black & Decker. Casa Pusanzini, teléfono 44 29 33. Te esperamos en calle Machado 735. El servicio que vos necesitabas ya llegó. Mandados, trámites, comisiones, servicio puerta a puerta. General Conesa, Dolores, General Guido, también Maipú. Contactate 2241 69 58 07. Escuchaste bien. Mandados, trámites y comisiones, todo servicio puerta a puerta. Si hacer su reja quería y no andar comprando saldo, vaya a la herrería de Aldo y se la hace en pocos días. Yo lo recomendaría porque el trabajo acrecienta. Para que lo tenga en cuenta, trabaja siempre al detalle. Por Rivadavia es la calle al 1360. Herrería Aldo, podés comunicarte. Al 2245 600 190. Si trabajan con gran cariño, por eso que acá lo estampo. Le venden ropa de campo, damas, caballeros, niños. Por eso que yo me alineo, porque ponen mucho esmero. Por eso decir lo quiero si vos estás decidido, llamá. Y hacé tu pedido ropa de campo, el nochero. Comunicate con Xivliana y hacé tu pedido al 2245 51 35 32. Hacendados del Este, Sociedad Anónima, consignataria de Hacienda, informa a sus clientes y amigos la posibilidad de comprar en forma particular toros de las prestigiosas cabañas que nos han acompañado año tras año en los diferentes remates y exposiciones brindadas por nuestra casa. Dada la situación por todos conocida del COVID-19, nos hemos visto en la obligación de ayornarnos a las circunstancias actuales. Los reproductores están en nuestro predio de ruta 63, kilómetro 6, de la ciudad de Dolores para su revisación y elección. Las cabañas que nos confían sus toros de las razas Aberdinangus y Pollet Hereford son La Fe, Los Oberos, San Felipe, El Rincón, La Roldana, La Legua y Santo Domingo. No dejes de contactarnos en nuestros teléfonos. Martín Urruti Betti, 2241-671-639, Rodolfo Albarenga, 2241-573-716, Martín Acuña, 2245-517-176, Roberto Aranciaga, 2245-400-548. O contáctenos en nuestra oficina de Pueyrredón 270. O al teléfono, 2245-44-7938. Dolores, provincia de Buenos Aires. Marca tu personalidad, tené tu cuchillo galucho. Encargalo al 2241-6723-38. Cuchillos galucho desde Dolores y hasta donde quieras que lleguen. Bueno, con Lucía detrás de cámara, mi hija, como siempre es un gusto estar con ellas. Saludamos a Juan Cruz Fortini en la edición, la gente, a los distintos canales que nos retramiten y todos ustedes que están del otro lado. Agradecerles, como siempre, por la gentileza de comunicarse a través de algún WhatsApp. Quiero que nos cuente la gente de Pira, la gente de Castel, la gente de Pinamar, la gente de Dolores. Que nos escriban, que nos manden un WhatsApp y que nos digan qué les parece el programa. Si tienen imágenes, quieren enviar a través de nuestra página de e-mail, que el amigo Juan Cruz Fortini ya está poniendo aquí y ustedes lo pueden copiar. Quiero saludar a Ceci y a Javier de General y Conesa. Esta familia amiga, vecinos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Adrián Ortiz, un gran saludo para el otro amigo que disfruta de nuestro programa. Para el amigo Alberto Lara también. Mucha gente que nos escribe, que nos encontramos y que nos hacen saber que miran nuestro programa. Y a tantos amigos, como siempre, agradecerles que ustedes del otro lado nos acompañan y disfrutan de lo que nosotros semanalmente mostramos a través de nuestro programa. Esperando que todos vuelvan, que vuelvan las fiestas, que vuelvan los encuentros tradicionalistas, que volvamos a encontrar con los amigos de siempre. Y de a poco nosotros vamos recorriendo la región a través de los canales, a través de canal de YouTube, llegando a distintos hogares de la región. Vamos a seguir así de esta manera, aquí en Camperiando, claro, con todos ustedes. Y nosotros de este lado que disfrutamos igual que ustedes. Como quimeras de amor, nunca bajes esos brazos que crecieron hasta el sol. Y aunque te duelan los huesos, disfruta. Hoy es la conmemoración de un hecho tan patriótico, donde todos los semióticos se vuelcan la tradición. Donde al llegar un varón de incomparable hidalguía, las penas en poesías él transformó en su desande, ese era don José Hernández, que un día como hoy nacía. Tradición, bella palabra, cuántos conceptos encierra, es amar a nuestra tierra que arduamente se labra, es que la tranquera se abra para encarar el camino y buscar ese destino que es el mío, que es el tuyo, para encontrar el orgullo de haber nacido argentino. ¡Feliz día de la tradición! La tarde nos encontró, justo antes que el sol se ponga, y ahora una vieja milonga, la guitarra enamoró. Así es como pienso yo, al compás de mi madero, como poeta musiquero, payador de antigua raza, para encender viejas brasas junto a mi amigo Calero. Hoy paya Emanuel Calero, y una décima yo arranco, junto a mi colega Franco, un paisano cerrillero, sabe, lo estimo y lo quiero, y ahora que canto yo, quisiera elevar mi voz, con la guitarra en las manos, en el pago de Soriano, donde la patria nació. Donde la patria nació, y nace continuamente, bajo esa clara vertiente, de Dios que bendición pidió, y así un poeta que canto, para calmar el silencio, y en estas tierras presencio, junto a mi amigo Calero, ese fue el grito primero, o sea que el grito de Asensio. Yo conservo mi postura, junto al amigazo Venia, es un paisano que enseña parte de nuestra cultura, y hoy, en esta etapa dura, sabe, quisiera cantar, de la guitarra al sonar, con mi canto repentista, mil gracias al guitarrista que me acompaña, ahora a Omar. Voy junto a Omar, junto a Nando, junto a Calero y Don Franco, las décimas que yo arranco, van en el aire volando, y así se pierden flotando, pa' que piense cada cual, recordar ese historial, de las décimas que embriago, también fue que se dio en el pago, aquel éxodo rural. Y ahora, hermano, hago memoria, con un concepto que encierra, estando yo en esta tierra, que está empapada de historia, y ahora canto por las glorias, honrando a nuestra bandera, la patria se reverbera, cuando aquel rompió el silencio, por aquel grito de ascencio, de Benavides y Viera. De Benavides y Viera, pa' que la historia lo entienda, casi que ya es la leyenda, de las guitarras camperas, yo siendo un alma viajera, de mensajes calculables, y aunque el grito interminable, de la patria que precisa, banderas que el viento atiza, para ser así indomable. Por su pago cerrillero, y mi pago San José, los versos acollaré, con este gaucho madero, sabe, lo estimo, y lo quiero, por ser paisano sencillo, con la esencia de un caudillo, que larga ahora su poesía, cantamos en este día, San José junto a Cerrillo. Por los suelos, José Fino, y el suelo de Canelones, hoy saco las conclusiones, de que a cantar nos reunimos, y así mismo como estimo, su canto mi compañero, al vibrar de este madero, una décima le arranco, para despedirse Franco, también Emanuel Calero. Trabajos de pintura, La Económica, responsabilidad, seriedad, y rapidez, mejoramos cualquier presupuesto, llámalo a Matías, 2245-5125-86, Trabajos de pintura, La Económica, es tu mejor opción. Pluma Blanca, SRL, 25 años, en Dolores, y la zona con los mejores productos, ventas por mayor y menor, de productos de granja, huevos, pollo, supremas, pata y muslo, pan rallado, rebosador, reparto a domicilio, comunicate, 2245-4403-04, si no te esperamos, en piloto 487, en la ciudad de Dolores, donde está Pluma Blanca. Eventos Plan B, Catering, servicio de lunch, tortas, productos sin TAC, ahora Plan B, cocina desde casa, y te sorprende, con riquísimas tortas, sándwich, empanadas, pizzas, y mucho más, seguinos en Facebook, Verónica Cuervo, y enterate todas las novedades, te esperamos, en el 02245-5103-48. Taller de Chapa y Pintura del Automóvil, Los Mellizos, de Javier Pepe, en calle Rivadavia 835, trabaja con todas las compañías de seguros, en Dolores, comunicate, 2245-52-8056, Taller de Chapa y Pintura, Los Mellizos. Peques, ropa de bebés y niños, pañales, rodados, Peques, visitanos en Bucetich 270, además, seguí todas nuestras novedades, a través de Facebook, buscanos, como Peques Dolores. Una vocación completa, para tener buena vibra, de material o de fibra, te construye las piletas, al ver esas aguas quietas, no querrás que tenga fin, a más un buen trampolín, veredas de las mejores, en la ciudad de Dolores, las hace Pablo Santín. Gente, amigas, amigos, como siempre, queremos saludar, y agradecer a todos nuestros oficiantes, los amigos, que nos acompañan, que siguen sosteniendo, semana tras semana, agradecer a los que por ahí, siguen confiando, en esta propuesta semanal, junto a Juan Cruz Fortini, en la edición, junto a Lucía Ailín Suárez, allí detrás de cámara, y quien tiene el gusto, de hablarles, espero que hayan disfrutado, de este programa, la próxima semana, vamos a tener un broche de oro, de veteranos, que se realizó en el campo, el amanecer, aquí en Dolores, claro, y donde, van a ver algunas muy buenas topadas, prepárense, y tenemos algo de las tropillas, y seguimos buscando material, con lo que tiene que ver, con la actividad de campo, y vamos saludando, a los que por ahí, se comunican con nosotros, y nos ven, a todos, a esa gran familia, que está del otro lado, el cariño, el abrazo, y muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar, a reencontrar, mejor dicho, con todo el equipo, dentro de 7 días, muchas gracias. Vamos a cerrar la tranquera, para que se apague la llama, ya se termina el programa, con toda gente campera, voy a buscar la manera, de que te quedes con ganas, a paisanos y paisanas, les voy a seguir contando, que el programa Camperiando, regresa en una semana. Ya voy, una fiesta de verano, una fiesta de galpón, donde los muertos revivan, como quimeras de amor, nunca bajes esos brazos, que crecieron hasta el sol, y aunque te duelan los huesos, disfruta de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!